La expectativa del primer corero se ha confirmado totalmente, gracias por la calidad de intervención como siempre, como veis ha situado los pros pero también los contras, ha puesto el acento sobre todo en el futuro y en la situación actual y ha introducido un tema que yo creo que será muy importante llegar adelante, es una nueva arquitectura institucional europea, reforma los tratados, es clave, pero yo creo, después hablaremos de este tema, que habrá que verlo también, Diego, este tema, con la situación que se produce con la integración de los países de Europa, el centro y el este. Algo que yo creo que muchas veces pensamos como si no estuvieran dentro de Europa y que su adhesión a la Unión Europea, en mi opinión, ha cambiado enormemente la correlación de fuerzas a nivel interno de Europa, pero eso lo dejaremos para el debate. Ahora paso la palabra a la señoría Giro Rodríguez. A mí se me había indicado que hablase algo de la integración política de España en la Unión Europea. Y creo que, como ya se ha apuntado aquí esta mañana, y lo ha apuntado el consejero, la integración política de España en la Unión Europea se basa en algo muy importante, que fue exactamente lo mismo en que se basa la Constitución Española, y es en un consenso político. El consenso es algo más que una palabra. Ahora oímos hablar muchísimo de consenso. ¿Es posible el consenso o no es posible el consenso? Lo primero para que sea posible el consenso es saber de dónde se sale y a dónde se va. Es decir, ¿qué se quiere conseguir? Y en 1977 se sabía muy claramente de dónde se salía y a dónde se quería ir. Se salía de una dictadura y se quería ir a una democracia. Se salía de estar fuera de Europa por esa dictadura, precisamente, para ir a la Unión Europea como europeos de primera. Insisto, europeos de primera, ahora que los ingleses están empeñados en seguir siendo europeos de segunda, y han conseguido ser europeos de segunda con Brexit o sin Brexit, porque eso es lo que han conseguido. Nosotros queríamos ser europeos de primera. Y el consenso era el mismo consenso, porque queríamos democracia, queríamos ser europeos de primera, y estar en el concierto de los pueblos europeos de primera, que entonces eran los pueblos europeos no comunistas, los pueblos del occidente de Europa. Y eso lo teníamos absolutamente claro en ese momento. Precisamente la existencia de ese consenso obedecía también a una razón muy profunda. Y es que Europa se basa en la reconciliación entre los europeos. Y a veces cuando se habla de los valores europeos se olvida eso. Puede haber solidaridad europea porque hay reconciliación entre los europeos. Europa se crea porque los franceses aceptan que no va a haber vencedores ni vencidos, y que Europa se basa sobre la igualdad de vencedores y vencidos. Y España no podía entrar en Europa porque nuestra dictadura se basaba en que había vencedores y vencidos. Y por tanto, todo el que quiera volver a que haya en España vencedores y vencidos, españoles de primera, españoles de segundo, está en una posición absolutamente anti-europea y anti-democrática. Y así no puede haber consenso, ni a nivel europeo ni a nivel español. Y el consenso europeo se ha hecho sobre eso. Y por eso a la gente le extraña mucho los enormes esfuerzos para que haya siempre un acuerdo franco-alemán. Pero es que ese acuerdo es básico en Europa. Es el acuerdo de los vencedores y vencidos. La superación del enfrentamiento. Y sobre ella se ha hecho Europa. Sobre esa superación se ha hecho Europa. Naturalmente, como España llegaba con la plena aceptación de ambos consensos, nuestra integración fue rápida y plena. No rápida en la negociación porque nuestra negociación fue muy lenta. Fue muy lenta. Incluso la incorporación en algunas políticas como la de la pesca llevó 15 años más. No fue desde el primer momento. Pero fue una incorporación plena. Una incorporación con la voluntad de ser españoles de primera y de tener un protagonismo absoluto. Y lo tuvimos. Es decir, España mandó a Europa, y aquí no quiero tener falsa moda, hasta a sus mejores hombres. Mandó funcionarios absolutamente preparados. Mandó los políticos que tenía mejores disponibles. Y cuando llegaron a Europa, en vez de pasearse tomando el sol o disfrutando de unas sinecuras, se dedicaron a trabajar, a integrarse y a pactar. Que es la manera de conseguir cosas en Europa. Y por eso los españoles fueron protagonistas en la profundización de la integración europea. Y vamos a temas concretos. En las políticas exteriores e interiores. Los españoles forzamos e insistimos en las políticas de colaboración con América Latina. Y colaboración no solo en la pacificación de Centroamérica, sino en la colaboración comercial con América Latina en todos sus aspectos. En las políticas de colaboración al desarrollo. En las políticas de paz. España ha participado en todas las misiones de pacificación de la Unión Europea hasta el momento. Los españoles han empujado todo lo que podían, por lo mucho que nos interesaba a nosotros mismos, las políticas de cohesión social y territorial. Cohesión social, como ha dicho Diego, pobre. Porque los Estados miembros se han reservado la política social, efectivamente. Pero cohesión territorial, importantísima. Y la cohesión territorial tiene una muy importante función social. Porque contribuye a la igualdad y solidaridad entre las regiones europeas. Incluso en este momento, en países como Grecia, está contribuyendo a superar una crisis muy difícil, atribuyendo unos fondos que no pasan por las exigencias de los fondos de la colaboración internacional. Hemos colaborado a la cohesión de manera extremadamente importante. A la ciudadanía, que es un invento español, nosotros lo llevamos a la Unión Europea. Hay ciudadanía europea porque los españoles nos empeñamos en que hubiese ciudadanía europea. Y se aprobó lo de la ciudadanía europea en Maastricht. Y no olvidemos que las presidencias españolas del Parlamento Europeo, la primera, fue durante el Tratado de Maastricht. Y durante ella pasaron temas tan importantes como la entrada de la ciudadanía en el Tratado de Maastricht, la primera aprobación del euro y la caída del muro y las primeras políticas de aproximación a este. El control democrático de las instituciones europeas, la única vez que a la Comisión se la ha empujado a la dimisión, fue durante mi presidencia. Y no fue por casualidad. Y ahí todos los españoles estuvimos con los demás grupos políticos en que había que controlar el uso por las instituciones europeas de los caudales democráticos y no dejar que los caudales públicos estuviesen sin control. La introducción del euro, que yo tuve el honor de firmar en el Pleno del Parlamento, y en la cual los españoles se creyó que nunca estaríamos y estuvimos desde el primer momento. La Carta de los Derechos Fundamentales, en la que los españoles nos empeñamos y nos empeñamos a fondo. Entre los redactores, ahí podríamos citar a Bereijo y podríamos citar a Íñigo Méndez de Vigo, entre los que estuvieron dando el callo con la Carta de los Derechos Fundamentales. El proyecto de constitución al que aquí se ha ayudado, entre los cuales tú fuiste uno de los que estuviste en él y que se aprobó durante la presidencia de Borrell. No es casualidad que del Parlamento Europeo los españoles hayamos sido los segundos en número de los presidentes y que durante esas presidencias se hayan producido varios de los acontecimientos más importantes. Y se han producido porque a nivel de presidentes del Parlamento, pero también a nivel de comisarios, nos hemos empeñado enérgicamente en esa tarea de la unificación europea. Porque veníamos con ese mandato del pueblo español, no por ninguna otra razón. Teníamos detrás un pueblo que estaba en ese fuerte camino. Bien, a partir de finales, tenemos una etapa que yo llamaría la de la erosión del consenso. No diría el deshacerse el consenso, pero sí la erosión del consenso, porque ha habido factores que le han afectado y seríamos idiotas si no prestásemos atención a ello. A nivel europeo, el consenso se ha erosionado, en primer lugar, porque a medida que se produce la profundización, el consenso es más difícil. Es mucho más difícil consensuar en política económica común que en mercado interior. En mercado interior es fácil consensuar con los británicos. En política económica común es sencillamente imposible. Y tengamos en cuenta que para salir de la crisis, donde ha habido que lograr los grandes pactos de la Unión Europea y las grandes reformas, ha sido en la política económica común. Hemos transferido de competencias más importantes a la Unión en los últimos diez años, ha sido el marco de la política económica común. Y claro, ahí es donde el consenso es más difícil, donde hay más tensiones y donde en el fondo hay diversos modelos económicos que hay que consensuar y que no es nada fácil de consensuar. Por tanto, ahí eso dificulta el consenso de fondo. Segundo factor de dificultad del consenso, la ampliación. También es así que hubo una tesis durante mucho tiempo. No se haga la ampliación al este mientras no se haga la profundización. Pero resulta que la ampliación al este ha sido imprescindible. Ha sido imprescindible. Mucha gente dice, ¿por qué hemos ampliado tanto y tan deprisa? Pues mire usted, porque si esperamos a que llegue el señor Putin, no hay ampliación. Ahora, lo tenemos delante de las narices. Tenemos delante de las narices. No estaría ni Lituania ni Letonia, ninguno de los países barcos ínticos y quizá no muchos de los países del este en la Unión, si hubiésemos esperado a que llegase a la cabeza de Rusia el señor Putin. O cualquier otro que hubiese venido en lugar del señor Putin. Eso se ha podido hacer por la debilidad de Rusia. No nos engañemos. Y Europa ha podido hacer esa operación, que es una operación histórica, por la debilidad de Rusia. Pero, evidentemente, eso complica el consenso. Eso complica el consenso. Lo estamos viendo con el problema de los refugiados. Lo estamos viendo porque hay en este momento un grupo de países del este que todavía no han asimilado la posición de Europa en torno a la superación de los conflictos y de los enfrentamientos. Por desgracia, yo temo que van a pasar unos cuantos años antes de que esos países del este puedan asimilarlo. Y lo tengo más porque son además de mi grupo político. Pero eso es así y nos crean un problema importante dentro del grupo político el tener, digamos, que educarlos. Vamos a utilizar un término suave. Educarlos en lo que es la filosofía europea, que no es la filosofía de poner fronteras ni de rechazar el libre movimiento de personas. Pero eso hay que educarlos. Porque mientras eso no se haga, no restableceremos uno de los consensos básicos de la Unión Europea. Y eso lo tendremos que hacer. Eso dificulta el resto de las ampliaciones pendientes, evidentemente, hasta tal punto que resulta prácticamente imposible que tengamos la ampliación a Turquía y por otras razones geoestratégicas la ampliación a Ucrania o al Cáucaso, que prácticamente están excluidas. Es muy difícil que pudiéramos tener un auténtico consenso europeo metiéndolos en la Unión. A nivel español, pues es evidente que el consenso también se ha erosionado y se ha erosionado muy fuertemente por la crisis económica, porque la crisis económica plantea o ha planteado cómo se salía de la crisis económica. Durante un tiempo hicimos un planteamiento de salida de la crisis que planteaba el salir según el modelo anterior hasta que llegó la rectificación de Zajatero, que en definitiva era la aceptación de la Unión Europea como marco de política económica. Era la aceptación de las normas de la Unión Europea. Pero esa aceptación no es tan sencilla. Hay en España y hay en Europa una nostalgia de la Europa del gasto, de la política económica, del fuerte gasto y de la fuerte inversión. Y yo tengo la impresión de que esa no va a volver a Europa. Que los países del norte de Europa y del centro de Europa, y en eso participan las fuerzas políticas tanto de un signo como de otro, no lo aceptan. Hay países que tienen fuerte resistencia, es evidente que en Francia hay una fuerte resistencia a esa política de austeridad y de freno del gasto, que Italia también se resiste, aunque en el fondo la va aplicando, va protestando, pero la va aplicando, y que a Grecia ha habido que imponérsela y a Portugal ha habido que imponérsela. Irlanda la ha aceptado y ha salido del problema y nosotros la hemos aceptado y estamos saliendo del problema, pero a los que no la han aceptado se les está imponiendo. Y yo no veo, por la trayectoria de las elecciones europeas en las últimas legislaturas y por la trayectoria de las elecciones de los países europeos, que sea fácil volver a esa política. Hay que buscar una política diferente dentro del marco de la economía del mercado, donde la dinamización de la economía venga de unas inversiones que no procedan de la clásica política del endeudamiento, que nos ha conducido a unos niveles de endeudamiento absolutamente intolerable. Y eso está planteando también en la segunda gran fuerza política europea, la fuerza política de los socialistas en algunos sectores fuertes resistencias y una división entre quienes aceptan esta situación, por ejemplo, los alemanes y quienes no la aceptan como un sector importante de los partidos socialistas francés o español, y que todavía no se hacen a esta idea. Y claro, eso es difícil porque el marco de la política común europea se mueve más bien en ese sentido. Y en ese sentido yo quería terminar aludiendo brevemente a cuál es el panorama político europeo. porque si nos damos cuenta en 30 años hemos pasado a tener un panorama político europeo. Es decir, no se hablaba de la política europea. Había políticas nacionales, pero de la política europea sólo hablaban los periódicos para compararla. Hoy tenemos un verdadero panorama político europeo. Es decir, hoy los partidos políticos nacionales se refieren a sus homólogos europeos, se intercambian, están metidos, han aparecido los partidos políticos europeos. El Partido Popular Europeo se constituyó en 1976, sólo, diez años antes de que entrásemos nosotros. El Partido Socialista Europeo se constituyó después. Los liberales todavía no lo tienen definitivamente constituido y otros tampoco. Es decir, ese es un proceso que lleva su lentitud. Pero ya miramos al panorama político europeo y si lo miramos tal como está reflejado en el Parlamento europeo, veremos que existe en casi todos los países, aunque en alguno falten en alguno de los sectores. Y ese panorama es que hay de un 10 a un 15% de eurofobos. Yo prefiero llamarles eurofobos, se llaman euroescépticos, pero sépticos nada, lo que están claramente contra Europa. Si vemos lo que dice la señora Le Pen o lo que están diciendo los británicos que están pidiendo el Brexit, lo que son los señores que están anti-Europa, lo que no les gusta Europa, están en su legítimo derecho, pero ¿por qué les llamamos euroescépticos? No son nada cénticos, son contrarios, son eurofobos. Y de esos eurofobos los hay, los hay y los ha habido, los hay desde hace mucho tiempo, han crecido, sí han crecido, pero no han pasado del 15%, seamos realistas, a nivel europeo están, no pasan del 15%, del 15%, en algún país están hasta el 30% o el 40% en Francia, la mitad del censo en Gran Bretaña, pero en el resto andan por esas cifras que son unas cifras importantes, pero relativas. Después, hay otro 15% o 20% que también ha crecido mucho en las últimas elecciones, que son los que yo denominaría otra Europa, porque esos quieren Europa, pero quieren otra Europa, que no sea esta. Por ejemplo, si atendemos a Pablo Iglesias o al señor Cifras, pues quieren otra Europa, otra Europa distinta, una Europa bolivariana, por ejemplo, pues más de esa línea es distinta, es otra Europa que quieren. No es que no quieran Europa, es que la quieren diferente, la quieren más según su propia línea ideológica. Pero luego existe entre un 60 o 70% en el Parlamento Europeo, las anteriores legislaturas eran 70%, esta es algo más del 60, de europartidarios. Y les prefiero llamar europartidarios europeístas, porque en los europartidarios tenemos que saber que los hay los convencidos y los resignados. Es decir, hay muchos que somos europeistas convencidos porque creemos que es lo bueno y que es el porvenir y que los Estados miembros ya no pueden hacer muchas cosas. Y hay quien ve todo eso y se resigna, porque a él lo que le gustaría es estar en las islas de los eurófobos, pero se da cuenta de que eso ya no es posible, de que ahí ya no se puede estar porque no tiene porvenir, pero se resigna. Y eso lo vemos en muchos de nuestros propios partidos, muchos de nuestros conciudadanos. Sí, sí, aceptan la Unión Europea con resignación, no hay más remedio que estar, pues están, son los europeístas resignados. Pero bueno, eso es una situación bastante estable y que refleja un consenso muy importante, un consenso de un 60 o 70% es muy importante y en la Unión Europea este consenso es el que ha hecho la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Que en el porvenir nosotros no vamos a tener una Unión Europea demócrata cristiana y socialista ni liberal. Vamos a tener una Unión Europea que es un cóctel de los tres, que es la que tenemos, que es la que tenemos. lo cual significa que a medida que se va concretando y no es la que quieren ninguno de los tres, sino una diferente porque es una mezcla de los tres, disminuyen los entusiastas de los tres y aumentan quienes dicen esta no es nuestra Europa, no es nuestra utopía, es otra cosa distinta y efectivamente es otra cosa distinta, pero es la única cosa posible, la única que se puede realizar. Por eso veréis que es muy normal, podemos decir lo mismo que se dice de los españoles, si habla más de España es español, pues si habla más de Europa es europeo. Efectivamente en casi todos los medios de comunicación en Europa se dice Europa va mal. Pues mire usted, yo voy a imitar a Aznar y decir que Europa va bien. Va bien dentro de un mundo que tiene muchísimos problemas, pues parece ser que somos los que mejor nos vamos afrontando esos problemas. A lo mejor los americanos según Diego los afrontan mejor. Tengo mis dudas, tengo mis dudas de que los afronten mejor que nosotros, pero por lo menos ahí podríamos discutir, pero los chinos que cada poco nos dicen que están mejor que nosotros ahora parece que está mucho peor y los brasileiros nos contemos y el resto del mundo, pues es otra cosa distinta. A fin de cuentas la gente a donde migra, a Estados Unidos o a Europa. Por tanto, quiere decir que son las zonas donde merece la pena vivir, donde se vive bien. Que no es la utopía, que no es la que habíamos soñado, que no es la Europa por la que hemos luchado. bueno, pero es la que hemos conseguido, es la que hemos conseguido y la que hemos conseguido es bastante aceptable como parte que resuelve los principales problemas. No estoy contigo, Diego, en que hay que resolver muchos problemas. Es decir, estoy contigo en que habrá que resolver el problema fiscal, sin duda. Estoy contigo en que tenemos un problema de paro complicado, sobre todo en España y en otros países menos, pero que tenemos un problema de paro complicado. Y que nos hemos encontrado con una avalancha de refugiados, porque eso no es un problema de la llegada de refugiados normal, eso es una avalancha. Las avalanchas lo primero que se hace es dar salida y luego a ver cómo las encauzamos. Pero bueno, las terminaremos encauzando. y que tenemos el problema de reactivar nuestra economía, por lo menos las de los otros países europeos, porque ahí la nuestra parece que va viendo un popa, o que va con una tasa de crecimiento superior a las demás. Todo eso hay que hacerlo y todo eso diré dos cosas. Estoy convencido de que los europeos lo haremos y estoy también convencido de que lo haremos despacio. despacio, porque en el mundo actual queremos que las cosas se hagan a velocidad de los medios de comunicación y no es cierto. Los problemas políticos y sociales no se resuelven de un día para otro. Requieren mucho tiempo y cuando llegas a los mandos de la maquinaria europea te das cuenta que es una maquinaria muy lenta, muy premiosa, precisamente porque es una maquinaria que se basa en el consenso y donde cada decisión que se consigue es una decisión que se consigue poniendo de acuerdo a los más posibles de los 28. Y eso os puedo asegurar que no es una cosa fácil, que requiere mucha paciencia, mucha comprensión y mucha apertura. Pero si no hemos hecho 60 años ¿por qué no lo vamos a hacer en los siguientes 60 años? Yo os digo mi convicción de que lo vamos a hacer y que en las que estáis aquí de las nuevas generaciones seréis tan capaces como hemos sido los demás de tirar para adelante con el carro y de sacarlo de todos los atoridades. Muchas gracias. Aplausos